¡Mira! Cómo bailan los negros, cómo cantan, cómo bailan así Cómo cantan, cómo bailan los negros, cómo cantan, cómo bailan ¡Oye! Cómo mueven la cintura los negros, cómo mueven la cintura al bailar Se menean cuando suenan los cueros y así ponen a la gente a gozar ¡Míralo! Cómo cantan, cómo bailan los negros, cómo cantan, cómo bailan así Cómo cantan, cómo bailan los negros, cómo cantan, cómo bailan así ¡Escúchame a ver! Este ritmo que yo llevo en la sangre, de negros como tú y como yo Cuando bailo repito los cueros, pongo el alma y pongo el corazón ¡Oye! Cómo cantan, cómo bailan los negros, cómo cantan, cómo bailan así 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 Cómo bailan así Cómo bailan así Cómo bailan así Cómo cantan, cómo bailan así Cómo cantan, cómo bailan así Cómo cantan, cómo bailan los negros Cómo cantan, cómo bailan así Cómo cantan, cómo bailan los negros Cómo cantan, cómo bailan así Cuando suenan el cajón y las congas Cuando oigo el sonar de un bongo En el pecho siento un cosquilleo Y me pongo a bailar con sabor Oh no, cómo cantan, cómo bailan los negros Cómo cantan, cómo bailan así Cómo cantan, cómo bailan los negros Cómo cantan, cómo bailan así Si tú quieres bailar un festejo Si quieres bailar un lando Oye el ritmo que te trae este negro Cómo negro que de puro sabor Oye Cómo cantan, cómo bailan los negros Cómo cantan, cómo bailan así Cómo cantan, cómo bailan los negros Cómo cantan, cómo bailan así Así, 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 así Cómo cantan, cómo bailan los negros Cómo cantan, cómo bailan así 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 Cómo cantan, cómo bailan así